¡Suscríbete! 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 Reyes y señores de señores y regirá con toda potestad monta un caballo blanco Quien ha escrito en su mundo El de reyes y señores de señores Y rejirán por toda potestad 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 Quien ha escrito en su mundo El de reyes y señores de señores y rejirán por toda potestad Monta un caballo blanco Quien ha escrito en su mundo El de reyes y señores de señores Y rejirán por toda potestad Y rejirán por toda potestad Y rejirán por toda potestad Y rejirán por toda potestad